Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal. Con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. ¿Se suscribieron ya? ¿Activaron la campanita? Para que puedan tener toda la información de la América del fútbol internacional y del fútbol mundial. Para que puedan ser ganadores así como lo fue Wilber López la semana pasada que ganó camiseta. Cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana. A propósito, hagan sus pedidos al 311-823-3376. Todo lo que quieran de la América en un solo lugar. Sandita nos atiende. Calidad, servicio y buenos precios. Entonces, como les decía, todo eso van a tener en la Mechita. Porque aquí sí los premiamos y les damos la información que es. Recuerden, muchachos, nos ayudan con un like, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales. Bueno, muchachos, ha sido una semana, mejor dicho, bien movidita, de situaciones, de cosas. Y bueno, Don Tulio ha salido con todo a defender una causa. A pedir un apoyo. Mejor dicho, hacer muchas cosas que uno podría decir. Ese es la clase de dirigente que tiene la América. Que es una calidad de dirigente. Y no solo como dirigente, sino como persona. Y hay que tenerlo en cuenta. Yo sé. Y no voy a decir que no. Tulio tiene muchos éxitos. Pero si gracias a él, el América salió del infierno de la segunda división. Volvió a ser campeón. Ahora tiene una estructura. Se está hablando de estadio. O sea, cosas grandes. Pero también, lógicamente, ha tenido, de pronto, sus descaches o sus errores como cualquiera. Pero por eso no se puede crucificar. Y bueno, no se ha guardado nada. Y se fue encima de una institución que de verdad yo creo que pasa el tiempo. Y todos nos damos cuenta que su misión es darle duro a los equipos de fútbol. Al América en su momento le dio duro. Y siempre está buscando como el quiebre para los equipos. Y además de esto, apoyó una situación bastante complicada. ¿Ya? No se guardó nada y va en contra de la Asociación Colombiana de Futbolistas. Dirigida por el señor Puche González. Que la verdad, yo sí les digo, veo que lo que busca siempre es un protagonismo. Sacar tajada y acabar con los equipos que son los que al final le dan empleo a los jugadores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Esa ACOFULPRO, supuestamente es la sociedad que garantiza los derechos de los jugadores de fútbol. Que ha dado muchas peleas con los clubes y demás entidades para que no se vulneren las prestaciones y el trato a los deportistas. Ya, pero él fue directo, don Tulio, contra ACOFULPRO. E incluso se atrevió a decir que era el enemigo número uno del fútbol colombiano. Y defendió la causa del deportivo Cali. El máximo rival de nuestra mechita, sí, el vecino. Y lo hizo en el supercombo del deporte de RCN. Damos el crédito, se fue con todo. Decía lo siguiente. El Cali es una empresa como tal y a las empresas hay que protegerlas. ¿Cuántos años no lleva generando empleo? Muchos años. Y entonces, debiendo dos meses, ya piden que la caben o que la liquiden. Así no es. Las empresas tienen momentos complicados, de deudas, de pobreza, de liquidez. Y uno a los demás no le tiene que desear lo que no quiere que le pase a uno. Es que son dos meses de salario y ya quieren que lo acaben. Eso no, con ningún equipo. Sea Santa Fe, Medellín, Cortuloa, hay que ser solidarios. Por eso, ayer me quejé. Bien, muchachos, vamos a analizar esto. La situación es que el Cali le debe dos meses de salario a sus jugadores. Desde el Cali han dicho que van a ponerse al día y todo. ¿Recuerdan ustedes cuando América estuvo en esas? Fue una situación muy complicada. Y creo que Don Tulio lo que está haciendo es propender porque a los equipos se les garantice que cuando tienen esos inconvenientes o esas malas rachas como cualquier empresa puede tener pues también se les apoye. ¿Ya? Yo no veo, por ejemplo, aquí a nadie que salga a alegar cuando hay casos como, por ejemplo, el de Marín y Néstorza valga la redundancia que siendo jugador de la América la América lo chocholió, lo mandó a Palmeiras lo prestó gratis para que estuviera allá y terminó quedándose con su pase. ¿Ya? Lo mismo pasó con Valdomero Perlaza por ejemplo en Nacional y nadie salió ¡Ay, venga, es que pobrecito de los clubes! Entonces y de hecho yo pienso que esa situación de los jugadores libres que se quedan con el pase es una situación que la FIFA debería legislar. Entonces creo que el tema de fútbol debe ser parte y parte. Así como los jugadores tienen derecho en algún momento de escoger lo mejor pues también es como llegar y lo decía Don Tulio ¡Venga, es que los jugadores! Se lo decía el Supercomba ayer cuando el equipo está en esa digamos que crisis es también los jugadores llegar y decir ¡Venga, qué hacemos! ¿Cómo ayudamos para salir de esto? Todos trabajando para un mismo lado y yo la verdad estoy de acuerdo con ellos. Decía Don Tulio eso no son los jugadores es el sindicato que es enemigo de los clubes y de las empresas lo más correcto es buscar cómo trabajar unidos para sacar la empresa adelante porque fútbol es una empresa trabajemos no con miedo ni hacerlo de conocimiento público hay 36 equipos del fútbol colombiano y la gente cree que nos estamos llenando de plata en el fútbol ganan más los jugadores que los dueños entonces hay que ser solidarios ¡Ojo! eso de que los jugadores ganan más que los dueños lo está poniendo ahí y yo diría yo me iría más inclusive a veces hasta los empresarios ganan más que los mismos equipos o si no ¿por qué eso de que los jugadores se vayan libres? porque los empresarios ahí ganan más ya y sacan su tajada hay de todo hay empresarios buenos y empresarios malos pero la gran mayoría busca exceso yo los quiero leer ¿ustedes qué opinan de la posición de Tulio? él inclusive dice que se unan varios equipos y le presten dinero al Cali para que el Cali pueda subsanar sus deudas y lo vaya pagando con unos intereses a bajo costo ¿ustedes ayudarían al Cali? ¿están de acuerdo con Tulio en el tema de Azocol Food Pro? los leo a todos muchachos si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita pasión de un pueblo twitter arroba la Mechita 11 y arroba Jairo Lartes toda la información lo van a encontrar la van a encontrar ahí no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto